Música Tu piensas que no me van a hacer burla los chamos, si ya me empiezan a hacer burla Ya te creaste tu cuenta de TikTok Mi amiga del mercado ya lo hicieron en este tren No es porque ella ya lo hicieron, tu lo vas a decir Si vienes como me están mandando me dicen Ay tu mamá se debiste y me lo aviso Que ya te creaste tu cuenta de TikTok también Por si fue Y si no quieren ver mi contenido que no lo citan Ay no Amas ya por favor Véngase tal cosa Te voy a dar Ay no, es ridícula Ya deja de estar haciendo esa cosa Cálmate, cálmate Yo hago esto Cálmate Yo no me estoy diciendo A ti no te dicen nada pero a mi sí A mi me da igual A mi me da igual Vergüenza tuviera de que estas aquí rota Esta también la vergüenza de que estas rota aquí en la casa Y tu como sabes que estoy rota Pues yo no te fuiste de novia Naomi Ay ya no mas porque me fui de novia Ya estoy rota Ya dijo que te dejo mi papá Ay eres ridícula pero no te dejo a lo mejor mi papá Porque para ese chamanguita Y yo ando haciendo eso Hola buenas Ay te habla de la que le debes chingada señora Siempre estas brava conmigo Ya veniste a ver mi mamá no Ahí esta tu mamá Ridícula nada más le gusta andar haciendo ridícula Y ahora que hace Ahí si quieres grabar con ella la dos chingada vieja ridícula Vale y tu no vas a llegar vieja chamaquita Piensa que siempre vas a estar joven Pero yo no ando haciendo esos ridículos como ustedes Ya están grandes Y como se visten Como se visten Y el vestuario que tiene que ver La verdad Cálmate ya Déjate tirando los huaraches Cálmate Es que ya eso lo están haciendo los otros Chamaquitos los jóvenes Ahora eso es allá de China creo De Japón Y tu andas haciendo esto A ver tu ahora que cosa Eres bien ridícula Ya A que veniste A cobrarte Porque me debes Yo debía que me dejaste blanca Soy la burla del pueblo Y vuelvele esa chingada maicena blanca Que te echaste en la cabeza He hecho bastante Bastante cosas de hecho Por eso Pero no tu te veas Te ves bien Que todo el mercado no tenga tiktok Tu vas a tener tiktok Misera aquí está tu pintura No 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 Ya la usó No la usó Nada más usó El polvo malaco Que le diste Hasta la fecha Ni se le quita esa cosa Cálmate ya Bájate ya Bájate ya Bájate ya No 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 Porque nada más Vienes a enlurear a mi mamá Ve para que ande haciendo su ridículo Ay no Es que la hace sentir mal No 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 te dejes Dale tu gacha No te dejes Pégame Bájate ya Porque ya está grande Ya bebes Te crees No 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 Yo no que te bebo Ya vayas Ya vayas Siéntate También tu Es que la hace sentir mal A la cara Te voy a demandarte Te voy a demandarte A mi nada más Te voy a demandarte Señorita no eres Ya te voy a demandarte 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 Si si Yo quiero que te pagues Porque yo mismo eso Ahora pues Allá voy a hacer que me den de baja Porque nada más Estás acabando La estructura Dejada en tu puerta Por eso también tu Ayúdale Trabaja No más estás sentada Cállate tú Ya no más Ahorita te va a pagar mi mamá Ya Y ni vengas a ver Ahora me estás corriendo Ve tu hija Son corrientes Este calor Es verdad Ay se lo sepa que me puse Pero que tú también Eras toda enredada Anda